Buenas tardes. Este, sumándome al llamado que ha hecho el diputado Carlos Hernández, el diputado Hernán Villatoro, ya hoy en la mañana platicamos con la presidenta de la comisión, una de las dos comisiones que tendría que dictaminar, ya hemos platicado y nos ha dicho que seguramente el lunes ya estaríamos sesionando. Hay un tema adicional que me parece, sobre todo en esta legislatura de la paridad, que ha sacado ya los temas de violencia política de género. Pero una de las iniciativas que involucra a la comisión de puntos constitucionales y de participación ciudadana, órganos autónomos y anticorrupción, es una propuesta que tiene que ver con el financiamiento que sea igualitario para hombres y para mujeres. Porque si bien es cierto, ya se establece la paridad en las candidaturas, no menos cierto es que una manera de evadir primero las igualdad de condiciones para la mujer es que los partidos a veces les dan los distritos perdedores, los más complicados, es decir, las mandan prácticamente a perder. Y eso ya existe en criterios y planteamientos para que en igualdad de circunstancias hombres y mujeres accedan a distritos ganadores, competitivos, en igualdad de circunstancias, aquellos distritos complicados para el partido político que los postule o las postule. Pero no hay algo en la ley que se está planteando y que se requiere una reforma constitucional. Y eso es que también en recurso el partido político le dé el mismo recurso a su candidato hombre y a su candidata mujer. Porque es al vitrio de los partidos decir cuánto del recurso que reciben para la campaña, recursos extraordinarios, ellos deciden cómo lo reparten. Y no sería, como dice, pensar mal y acertarás, pero no sería justo que ahora empecemos o empiecen en los partidos escatimarle el recurso a las candidatas, ¿sí? Y que se le dé al candidato en detrimento de una candidata. Es decir, que reciban el mismo recurso para competir en campaña. Y tenemos que darle un elemento a las mujeres que sería esta reforma que también está establecido ahí en las iniciativas de reforma constitucional junto con la ley secundaria. O sea, que este... Y otro tema también, otro compañero, el diputado Carlos Hernández presentó reglamentar la reelección y bien en los ayuntamientos. Y necesitamos establecer en la ley, que está en la iniciativa también, que tiene que ver con la reelección. Es decir, sí hay temas que independientemente de lo que decidan las comisiones y el pleno, se tienen que abordar y se tienen que traer al pleno, ya sea para que se apruebe o se rechace. Pero sí tenemos que sacar eso antes, me parece, ya de la semana que viene. Si no, estaríamos fuera. Estaría... En la próxima sesión. Y si no, ya estaríamos fuera. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.